¿Dónde vivo? Guayaba de huagaces, guanacaste, era más laguna que otra cosa, había mucha agua, mucho barro porque esta era una finca, de los efectivos era hermano, totalmente la tenían abandonada, verdad. Tenía 19 años cuando me vine para acá, mi papá tenía una finquita en la Palma de Bongares, creo que eran cuatro manzanas, una casita de doble piso y la vendió porque se oyen los rumores de estas tierras que las iban a repartir, que las iban a dar. Bueno, me crié volando machete, llegué aquí en 1966, primero el machete, después trabajé como sabanero trabajando en fincas de ganado, porque todo me gustaba. Había un señor que era el matatigres de la hacienda, porque aquí había mucho tigre que le hacía daño al ganado, a las bestias principalmente. Entonces tenían ese señor, se llamaba Abel Ruiz. Ahí dormimos en esa vuelta que le digo yo, ahí hay Palo de Guayacán. Ahí estuvimos viviendo como cuatro noches, cinco noches en una tienda de campaña, mi papá, mi mamá y yo. Y nos fue conquistando y conquistándose, que era una oportunidad. Él era el que lo tenían recomendado para que vigilara toda la hacienda. Y los paseos de los chiquillos eran en carreta antes, porque como no había caminos de carretera, hasta a Bagasse íbamos nosotros en carreta. Pero yo voy de Aguaclara a Bagasse, jalando café seco en bellota, en bellota. Le metían 20 sacos a la carreta, le dan en el timón y así al lado atrás de la compuerta atrás le ponía la la compuerta emblocada y le amarraba la compuerta y ahí le metían 20 sacos. Bueno, como es en cuero, yo tengo varias formas de hacer la mercadería, no solo una clase. Porque realmente la educación no es solo la parte intelectual, sino es crear esos valores, ese amor por la música, ese amor por la escultura, por la pintura, por la mascarada, que son muy propias de aquí. También otras de las acciones que hacemos son plantear esa ruta estratégica a seguir mediante la formulación de proyectos y ahora con el nuevo plan estratégico cultural para el cantón de Bagasse, que nos viene pues a pautar ese camino en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, mi nombre es Eulalia Villaludos Méndez, más conocida como Eulalia aquí en el pueblo de Guayaba. Bueno, yo era mascarada siempre, de niña tuve una inquietud de cuando me mandaban a buscar los terneros y todo eso, me ponía a jugar con barro, me ponía a hacer caritas de barro y eso. Y ya después, más grande, ya me di cuenta que había máscaras y entonces comencé a intentar hacer máscaras. En el año 2020 yo me salí favorecida con la beca creativa del Ministerio de Cultura. Y la idea es eso, tener un taller aquí y que vengan como las maestras del CEN, de la escuela, que digan, dale, yo necesito que me den un cursito de máscara. Vengan aquí, yo tengo todo el material y yo con mucho gusto les doy el curso. Para enseñarles a las generaciones que no se pierdan las costumbres y todo eso, porque son cosas que son muy de nosotros. Este punto, creo, de promover un ambiente donde haya ese intercambio entre las personas que portan una tradición y la gente más joven, creo que eso viene siendo como una buena alternativa para que haya como mayor involucramiento y mayor respeto y mayor intercambio entre las generaciones. Los chicos resultan muy responsables, muy dinámicos, les gusta y entonces eso hay que aprovecharlo en el grupo, tratando de motivarlos cada día más. El inicio es muy duro, no es nada fácil, pero cuando ya se lleva la mitad del camino recorrido, se recogen muchos frutos. Es algo muy lindo, es algo que lo llena a uno de orgullo, o sea, no debería de faltar en las comunidades un grupo organizado cultural, sea de danza folclórica, sea de baile popular, sea de grupo teatral, pero sí debiéramos de incentivar más esos grupos en las comunidades. No es muy fácil, no es nada fácil los inicios, pero sí se puede. ¡Suscríbete al canal!